¿Por qué nos pica el ají? Primero, pongámonos de acuerdo en el nombre. Llamémosle ají, llamémosle chile, llamémosle habanero, llamémosle jalapeño, llamémosle guindilla, llamémosle páprica, llamémosle pimentón, llamémosle aichi, chichiltic, uchu. Es igual. Depende del idioma y de la palabra que tú quieras escuchar. De aquí en adelante le vamos a llamar ají. Para poder entender por qué nos pica el ají necesitamos hablar de cuatro grandes mundos. Primero el mundo botánico. Esto nos va a ayudar a entender en qué parte de la fruta se genera la sustancia picante. La sustancia picante, que se conoce como capsaicina, se produce en la epidermis de la fruta. Esto no es la piel de la fruta, tampoco son las semillas, pero la epidermis es una parte interna de la fruta. Llega un estado de maduración especial de la fruta, las células de la epidermis estallan y reparten el contenido de capsaicinoides hacia la piel del ají y hacia las semillas. Esto es muy fácil de comprobarlo. Si tú tomas un ají, lo partes de la mitad, pero si tú retiras todas las semillas y limpias vigorosamente la parte interna del ají, el contenido de picante que te quede va a ser muy, muy, pero muy poco. Segundo camino, la química. Debemos entender qué tipo de molécula es la capsaicina. La capsaicina es una molécula que tiene tres grupos perfectamente marcados. Primero el grupo vanililo. ¿Qué es el grupo vanililo? Sencillísimo. Es un anillo de seis átomos de carbono con un par de radicales. Segundo tiene un enlace de ácido amida y tercero una parte hidrofóbica de nueve átomos de carbono. Y hablar de una parte hidrofóbica de nueve átomos de carbono es bastante. Listo. Luego, ¿cómo se enteran las células de que alrededor de ellas está la molécula de la capsaicina? Para esto hacemos un viaje microscópico hasta llegar a ver la membrana celular. La membrana celular está formada por básicamente hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Las proteínas en forma de canales. Imaginemos que tenemos la membrana celular y ahí tenemos un canal proteílico. Nos vamos a referir al TRPB1. Este canal de la proteína es receptor del grupo vanililo. ¿Qué significa? De que el grupo vanililo de la capsaicina se encaja de forma perfecta en este canal de proteína. En el instante en que el canal de proteína está tapado, que no debe estarlo, porque si es que está tapado, la célula se puede morir, se dispara una señal del cerebro que te dice ¡Ey! Te estás quemando. ¿Cómo es que me estoy quemando si tengo tapado el poro de la proteína? Es que este canal de proteína, el TRPB1, está asociado con la sensación de calor. Se activa igual a los 43 grados centígrados. Pero claro, cuando te comes un ají no estás a 43 grados centígrados, sino que el canal de la proteína está tapado. Recuerda que si está tapado con el grupo vanililo, en la parte exterior, nosotros tenemos la parte hidrofóbica. Entonces, para poder aliviarnos la sensación de picante de la boca, lo que tenemos que hacer es disolver la parte hidrofóbica y sacarla. ¿Con qué la disolvemos? Pues con bebidas en base grasa. Por ejemplo, un poco de leche o te tomas una cucharada de aceite o te tomas un helado en base grasa. Esas sustancias van a disolver la parte hidrofóbica y la van a sacar del canal de proteína. Si te tomas algo en base agua o una bebida gaseosa o una bebida alcohólica, esto no va a disolver la parte hidrofóbica. De ahí su nombre. Hidrofóbica. No le gusta para nada el agua. Entonces, te tomas una bebida en base grasa, repito, leche, una cucharada de aceite o un helado en base grasa, se va a disolver la parte hidrofóbica de la capsaicina y va a salir del poro de proteína a la molécula. En ese instante, el grado de pungencia va a ir bajando. Y cuarto, la física de unidades. ¿Cómo se mide cuán picante es un lají? Esto se le ocurrió a un americano en 1912, el señor Scott Bill, y propuso sus unidades, Scott Bill Heat Units, unidades de calor del señor Scott Bill. De aquí en adelante, SHU. Ejemplos. Un pimiento verde, un pimiento rojo, un pimiento amarillo, cero unidades de Scott Bill. No pican absolutamente nada, pese a ser de la misma familia que el ají. Luego, ajís en frutas. No las salsas, no los preparados, sino ají en frutas. Tranquilamente puedes llegar a encontrar ajís entre 300.000, 500.000 hasta 800.000 SHU's. Un buen rocoto, una buena uña de gato, un buen jalapeño puede estar en este rango. En restaurantes especializados, tú puedes encontrar reducciones de capsicum que van entre 1 millón, 1 millón y medio, 2 millones hasta 3 millones de unidades de Scott Bill. Realmente probar de estas reducciones es una delicia y un deleite para el paladar. ¿Qué te causa el ají en el cuerpo? Primero nos pone a sudar, que es un contento. Luego aumenta la secreción de jugos gástricos. Aumenta la peristalsis de los intestinos. Es por eso que el ají es considerado como laxante. Y es súper interesante. Eso también está asociado con la producción de endorfinas. Por tanto, nos causa placer y nos sentimos contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!